Nelson Arevalo Carrascal, exdefensor del pueblo, sufrió un accidente de tránsito saliendo del municipio de Teorama, hecho que dejó varias personas con politraumatismos. El exfuncionario viajaba con un equipo de trabajo cuando se presentó el siniestro vial. El caso dejó daños materiales en el vehículo que se transportaban y algunos de los afectados fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares.